El pueblo boliviano necesita más unidad. Me he pedido a la oposición en algunos sectores sociales olvidarnos de nuestras diferencias programáticas e ideológicas. Tenemos derecho a tener diferencias de crear ideológico, programático, cultural, social. Pero esta etapa es una etapa muy importante. Ese es el pedido del presidente Evo Morales a la oposición y sectores sociales frente a la causa marítima que ingresa a su etapa final en la Corte Internacional de Justicia de La Haya con la producción de los alegatos orales desde la 19 al 28 de marzo. Unidad y todos convencidos de nuestro retorno al Pacífico con soberanía pues hay que aportar argumentos jurídicos, históricos, argumentos económicos y ese es mi pedido con mucho respeto a todas y a todos porque he escuchado algunas declaraciones de hermanos, muy bien. Yo no soy del MAS, yo no soy del Evo, no soy del proceso. Aquí es MAR, presenta ahí. Eso queremos. Además, en conferencia de prensa, el primer mandatario ha destacado la participación de la población boliviana el pasado sábado 10 de marzo en la jornada del banderazo, en la cual participaron a más de 150.000 personas. Impresionante en todas partes. He pedido ayer en la reunión al mando militar, al mando policial como también he pedido a los compañeros ministros que coordinan con los distintos departamentos saber en cada departamento cuánta gente se ha movilizado. Es otra movilización. Nosotros estamos informando que el día 10 de marzo 150.000. Pero otras movilizaciones en los distintos departamentos.